Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se va, Harold Preciado presume visita a Miami en medio de los rumores. Luego de que perdiera el medio ofensivo Juan Brunetta en este mercado de fichajes, el equipo de Santos Laguna estaría a un paso de sufrir una nueva baja dentro de su plantel con miras al torneo clausura 2024 de la liga MX. En medio de los rumores sobre su futuro, el delantero Harold Preciado alborotado del avispero al realizar una inesperada publicación en medio de la pretemporada de los guerreros, rumbo a nuevo semestre. En sus redes sociales personales, el campeón de goleo en el torneo Apertura 2023 compartió en sus stories el momento que disfruta de la vista de los edificios en la ciudad de Miami, Florida en los Estados Unidos. Los rayados del Monterrey tendrían en la mira al goleador de Santos Laguna, Harold Preciado. De acuerdo a la información de Felipe Galindo, reportero de multimedios en la Sultana, el interés del club rayados es congruente y genuino, ya que ante la posibilidad amplia de que Aguirre deje sus filas, la primera opción a buscar es el colombiano que se coronó campeón de goleo en el torneo anterior. Además, de acuerdo con información de Daniel Velasco de Tud, el delantero colombiano es pretendido por el Sporting de Gijón de la segunda división española. Cabe recordar que el conjunto ibérico pertenece en un porcentaje alto a grupo Orleji, empresa dueña de Santos Laguna y de Atlas, por lo que su salida puede darse en los mejores términos. Por otro lado, el defensor de estudiantes Santiago Núñez tiene todo acordado para irse al Santos. El mundo. Estudiantes. Se ve sacudido por la venta de uno de sus jugadores más importantes, baluarte en la defensa del equipo campeón de la Copa Argentina. Eduardo Domínguez. Pierde a un futbolista clave en la defensa, que supo aportar solidez y entrega al plantel desde que debutó en abril de 2022. Se trata de Santiago Núñez. El categoría 2000, nacido en Roque Pérez, se va al Santos Laguna por una cifra que ronda los 2.5 millones de dólares limpios por el 90% de su pase. Según confirmaron a 0-2-2-1 con arfuentes allegadas al jugador, Núñez firmará contrato hasta 2027. El defensor de 23 años debutó en el primer equipo de estudiantes el 23 de abril de 2022 en el empate 2-2 ante Colón de Santa Fe. Anotó su primer gol profesional al año siguiente, el 19 de abril, ante Tacuari por la Copa Sudamericana. Con Santiago Núñez uniéndose a las filas de Santos Laguna, los aficionados pueden esperar un refuerzo clave en la línea defensiva. La juventud y el potencial del jugador argentino se suman a la ambición del club por alcanzar nuevos logros en el clausura 2024. Por último, América se interesa por dos canteranos de Santos Laguna. El campeón América trabaja ya en elegir los refuerzos de cara al clausura 2024 y se habla de dos canteranos de Santos Laguna quienes podrían vestirse de amarillo para el siguiente torneo de Liga MX. De acuerdo con la información del programa Fútbol Picante de SPN, América está entre Gerardo Arteaga y Omar Campos para cubrir la lateral. Campos y me gusta, me parece lo mejor, expresa el analista deportivo Álvaro Morales sobre los intereses del conjunto de las águilas. El técnico Andrés Yardín necesita reforzar la posición que deja libre Miguel Lallun ante su retiro, así como inyectarle juventud a esa posición en la que cuenta con Luis Fuentes de 37 años de edad. América campeón tiene la opción de ir por Arteaga de 27 años de edad, quien milita en el fútbol de Bélgica desde el 2020. Por su parte, Omar Campos de 21 años de edad presume de buen rendimiento en la Liga MX jugando aún para Santos Laguna, destacando que el lateral izquierdo de los guerreros fue parte de la última convocatoria de la selección mexicana de Jaime Lozano para enfrentar el duelo amistoso contra Colombia.